Jorge, ¿cómo estás? Buenas tardes. Bueno, empieza un nuevo desafío, nada menos que en un grande, en el América Tesorieri. Buenas tardes, Gastón. Bueno, gracias por acompañarme una vez más. Sí, por supuesto, es un equipo grande, es una satisfacción enorme de que tanto Juan Pablo como los dirigentes se haya fijado en mí. Quiere decir que todos tus trabajos no fueron en manos de lo que viene haciendo en otros clubes. Entonces, para que se fije un equipo grande, en mí es todo satisfacción. Y bueno, por supuesto, venía a trabajar para conseguir cosas. Qué linda oportunidad que se te da, ¿no? Seguramente venías esperando una oportunidad de esta, de estar en un grande, de estar con un buen plantel y de pelear cosas importantes. Sí, Gastón, yo pienso que se me venía por ahí en los últimos tres, cuatro años. He trabajado en otros clubes que por ahí no tuve el respaldo de que me prometieron, pero yo de la parte mía la he cumplido porque he peleado los campeonatos con todos los equipos que he estado. Esto acá, al tener todo esto, al tener que lo más importante del material, que son los jugadores, bueno, y el apoyo que me están dando los dirigentes, no me queda otra cosa que acá vengo a salir campeón. ¿Cuál es tu proyecto, Jorge? Apuntar a los chicos del club, reforzar el equipo, ¿qué es lo que has hablado? Bueno, son los primeros minutos también de la práctica, ¿no? De la primera. Sí, hemos hablado ya también ayer, vamos a ver qué es lo que tiene Tesorieri, tiene un buen plantel, plantel amplio, tiene muy buenas inferiores y vamos a ver qué es lo que quedó del federal, que había muy buenos jugadores también y de acuerdo a lo que tenemos acá, vamos a ver si hace falta alguien o algo, jugadores de experiencia hay, juveniles hay, lo que queda es trabajar y ver en poco tiempo, porque esto creo que tenemos muy poco tiempo para trabajar, si se dice que se larga en abril o no, pero lo importante es ya ir haciendo una base y acá creo que lo hay. Bien, ¿quiénes te van a acompañar en el equipo de trabajo? Bueno, mirá, están con el tema del profe, están viendo si se queda el que estaba o están buscando otro. Porque, bueno, la gente que me acompañaba a mí se desparramó, bueno, Molina, que estaba volviendo a Defensores, se fue a San Pancho y después del tema del campo tengo a algunos chicos que quieren acompañarme, pero voy a ver qué es lo que hay acá también, pero por supuesto que alguien de mi entorno, de los que me acompañaron, me va a seguir acá. Bien, seguramente siempre seguís nuestro fútbol, ¿viste? Tiene un plantel muy rico Tesorieri, ¿eh? Hay una base importante. Sí, lo vi jugar, estoy al tanto, porque tanto Julito Agüero, Carlos Zárate, hay muchos chicos que estaban, que lo he dirigido y me han pasado muy la información de todos los chicos. Y después lo más importante es que hay muchos chicos que piden un grito primero, que ya tienen roce. Y bueno, vemos ahí que lo que podemos hacer es malos de experiencia, porque acá hay buena base y hay también gente de experiencia que son muy buenos, que tienen ya un amplio recorrido, que es muy bueno para los chicos. ¿Sos ganador, serio, responsable, frontal? No venís a cumplir, aquí venís por grandes cosas. Acá vengo a pelear cosas, acá vengo a pelear lo que por ahí en otro lado no lo pueda conseguir. Siempre me he brindado al 100% y al tener, me ofrecieron todo para trabajar. Lo que tengo que hacer es lo que se hace yo, lo que me gusta, es ser el trato técnico. Ya no voy a ser utilero, dirigente, ni nada, sino vengo a hacer lo mío. Entonces eso es importantísimo, me voy a ocupar de la cosa, de armar mi equipo, ya le digo mi equipo, armar, darle mis ideas a ellos, tratar de que lo entiendan y por supuesto, escucharlo también a ellos. Bien, por último, Jorge, Tesorieri tiene una hinchada muy seguidora, son muy fanáticos y vienen de una sequía en torneos locales de más de 10, 11 años, 2008 creo que fue la última vez. ¿Cuál es tu mensaje? No, que acompañes, que acompañes a estos muchachos que por ahí vendrán golpeados en este último campeonato. Yo no vengo a ser mago en el partido, vengo a trabajar, pero que no le quepa la menor duda que vengo a salir campeón. No, voy a trabajar para eso. El segundo puesto no existe, eso es de que te dicen que bien, que te acompañaron, tiran la palmada para salirte segundo, no. Yo no, yo no quiero salir segundo, yo quiero salir campeón con tu equipo, con tu club que me brinda todo. Tengo que trabajar, es lo que vengo a hacer y lo más importante de todo, que los muchachos me entiendan y para machucarle la cabeza que acá nosotros tenemos que salir campeón. Gracias, Jorge, y éxitos. No, gracias a vos, Gastón.